Pues el jefe le dejó claro a Tania que si nuevamente da información, será expulsada como le hicieron con Nanis Ochoa. Tania quedó un poco asustada, pues teme salir de competencia, pues no sabe si el público esta vez la apoye. Tania le manifestó a Isabela que MAFE tenía muchísimos seguidores que la apoyaban. Permita que ellas sigan en competencia, que no se puede tolerar.